Música 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 y bueno por acá tenemos lo que diciendo el lobby como pueden ver hay muy poquita personas en esta ocasión chicos hay 11 personas en el servidor y es un servidor de capacidad de 800 como pueden ver el servidor va bastante bien es un servidor como les digo o sea bastante optimizado o sea la verdad el tiempo que he jugado porque si que es cierto de que he jugado una que otra partida en pvp que la verdad es una molestia que me encanta en uno versus uno y como les digo o sea el servidor va bastante bien no se laggea o sea es como el servidor de Hypixel o sea que si llega a tener un poquito de lag pero regularmente va bastante bien y la verdad me ha encantado así que bueno chicos yo los invito a que se vayan a pues a meter al servidor y pues ya saben que la IP la tienen en la descripción y bueno chicos para agregar el servidor es bastante sencillo solamente lo que tienen que hacer es ir a la página principal del Minecraft Pocket Edition darle aquí en jugar y aquí le tienen que dar el nuevo a un lado de nuevo tenemos una flechita y una curiosita y le van a dar y aquí lo que tenemos que hacer es rellenar estas opciones en este caso solamente vamos a rellenar el IP y el puerto digo el IP y el nombre si el puerto lo dejan así chicos el puerto no ocupa modificarse déjenlo así como se los da el Minecraft solamente vamos a agregar en IP y aquí en IP vamos a poner play.e play.surv surva punto a ver punto ml solamente tienen que poner eso y como les digo o sea ya que hayan agregado eso solamente tienen que agregar el nombre y ya pues lo agregan ya así que bueno chicos voy a poner ya ponen el nombre y bueno como les digo o sea el puerto no lo mueven así déjenlo y así funciona correctamente ya le dan en agregar servidor y bueno como pueden ver me parece que este servidor ya ha sido añadido debido a que ya estamos jugando hace un rato en él y bueno espero que les haya gustado este increíble servidor la verdad un servidor bastante bueno van a poder jugar un montón de montón de modalidades que la verdad están bastante geniales como les digo tienen minijuegos que están bastante geniales incluso pues próximamente le van a estar metiendo los Hunger Games y todo eso así que pues nada les invito a que pues se pasen por el servidor que la verdad está bastante genial y bueno como les digo es un servidor que te puede pues sorprender las modalidades que como les digo hay unas modalidades que la verdad no he explorado y los invito a que se metan ahí para que pues pasen un rato y se conozcan más que todo modalidades nuevas y bueno espero que les guste ya saben apoyar el video con su like y pues simplemente les quería decir que gracias gracias por todo el apoyo chicos ya saben si la primera vez que ves uno de mis videos ya sabes que te invito a que te suscribas para que formes parte de esta increíble familia y bueno antes de todo también les quiere decir que gracias y pues ya saben que pues todo todo toda la información del servidor y la IP y el puerto para que pues no tengas que regresar el video pues ya sabes que estará en la descripción así que por nada chicos yo me despido cuídense mucho adiós